Controversia entre cabal y carrillo por carrotanques para la Guajira. Senadora del Centro Democrático afirmó que fueron cientos de miles de millones los que se derrocharon en el robo de la UNGRE. 80 carrotanques de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRE continúan parqueados en un batallón de la Guajira, en vista de que las aseguradoras no desean aparar los bienes ni a funcionarios de la entidad, tras la polémica de corrupción que estalló en su interior. Así lo aseguró el director de la entidad, Carlos Carrillo, quien manifestó que la UNGRE intentó en diferentes oportunidades contratar las pólizas de responsabilidad civil para funcionarios y aseguró todos riesgos para los carrotanques. Desde la Dirección de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo vemos con enorme preocupación que nuevamente el proceso para acudicar los seguros de la entidad ha quedado desierto, afirmó Carrillo. Pero también indicó, nosotros hemos hecho hasta lo imposible por contratar esas pólizas, pero la respuesta de las aseguradoras siempre es la misma. No, nosotros queremos hacer un llamado a estas empresas para que confíen en esta dirección, puntualizo. De igual forma, el director alertó que los empleados de la UNGRE tampoco se encuentran asegurados debido a la misma razón. Yo tengo la obligación de mover esos carrotanques, de asegurarlos, y las aseguradoras no quieren hacerlo. Las se presentan porque le temen al daño reputacional. Ni siquiera la aseguradora del Estado, previsora, manifiesta interés. Ahora tampoco hemos logrado asegurar a los funcionarios públicos de la entidad. Las policías se vencieron y yo, por ejemplo, estoy aquí dando la cara contra un gran escándalo de corrupción, sin estar aparado, informó el funcionario. Por su parte, la senadora del Centro Democrático, María Fernanda Cabal, aseguró en su cuenta X que también es corrupción de este gobierno permitir que los carrotanques se dañen mientras permanecen aparcados. Dejar dañar los carrotanques en un parqueadero hace parte de la corrupción del gobierno PET. Fueron cientos de miles de millones los que se derrocharon en el robo de la UNGRE y en unos equipos que para nada han servido, destacó la Code Drill System. Cabal ha sido una de las principales críticas del Ejecutivo en medio del escándalo de corrupción al interior de la UNGRE, sobre todo por la polémica en torno a los carrotanques. El retrato de la improvisación Prometieron universidad, aeropuerto internacional, agua para todos y lo único que hay son escándalos de corrupción en la Guajira, destacó.